Gracias, Presidenta. También de manera muy breve, para sumarme a la iniciativa de la senadora Celeste Asensio, y cuando yo decía nombres, nombres, lo decía en sentido de apoyo, es decir, pues la gente que hace esas barbaridades merece ser exhibida y por eso nos sumamos a este planteamiento que hace de manera muy atinada la senadora. Gracias.